Hola espartanos y espartanos, soy María Plaza, fisioterapeuta, profesora de pilates y profesora de yoga y aquí te traigo una clase más de nuestro reto de 15 días de pilates para principiantes. En esta clase, como siempre, solo necesitamos una esterilla, ropa cómoda y muchas ganas. Ya estamos al final del reto, por lo que estamos cada vez metiendo un poquito más de intensidad. Si estás preparado y preparada, vamos a por ello. Empezamos nuestra clase sentadas y sentados en nuestra esterilla. Coloca si lo necesitas, un cojín o una manta debajo del culete. Piernas cruzadas, alarga coronilla, relaja un poquito tus hombros y vamos a empezar conectando con nuestra respiración. Inhalando, crece todo lo que puedas abriendo tus costillas hacia los laterales. Exhala por la boca y cierra suelo pélvico, abdomen, eso es. Inhala, crece y abre tus costillas hacia los laterales. Exhala, cierra suelo pélvico, abdomen, costillas. Inhala, crece y abre tus costillas a los laterales. Exhala, cierra suelo pélvico, abdomen, costillas. Relaja tus manos encima de tus rodillas, relaja tus hombros atrás y abajo. Inhalando, vamos a llevar la cabecita hacia la derecha y poco a poco en movimientos pequeñitos por detrás de la cabeza. Exhala, izquierda y buscamos mirarnos el ombligo. Dos más, inhala, derecha, atrás. Exhala, izquierda, adelante. Y una más, inhala, derecha, atrás, exhala, adelante. Cambiamos despacito el sentido. Inhalando hacia la izquierda y por detrás. Y exhalando hacia la derecha, muy lento. Manteniendo esa conexión con la respiración. Al inhalar, abre tus costillas, abre tu pecho. Al exhalar, cierra el suelo pélvico, recoge tu ombligo. Una última. Inhala, abre tus costillas, abre tu pecho. Exhala, redondea y busca tu ombligo. Quédate mirada al ombligo, manos están en las rodillas. Inhala, abre tu pecho, arquea, mira al frente. Exhala, redondea, saca, chepa. Muy bien, inhala. Abre tu pecho, arquea, mira al frente. Eso es. Exhala, redondito, 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 redondito. Y una más. Inhala, abre tu pecho, mira al frente. Exhala, redondito, 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 redondito. Inhala, verticaliza, busca el centro. Exhala, nos vamos a cuatro apoyos. Coloca las manos justo debajo de hombros y las rodillas juntas en el centro, justo debajo de caderas. Mete bien tu barbilla. Inhalando, la pierna derecha flexionada va atrás y arriba. Busca, mirar al frente, arquea. Exhala, recoge esa rodilla al centro del pecho, redondea tu espalda. Inhala, abre pecho al frente, arquea, sube pierna derecha arriba. Exhala. Exhala, redondea, mete ombligo. Una más. Inhala. Abre pecho al frente, arquea. Exhala, empuja contra el suelo, redondea. Desde aquí, desde el redondito, inhala y estira la pierna derecha atrás y apóyala en el suelo. Exhala, sube la rodilla izquierda. Inhala, inhalando, estira, pierna izquierda atrás, ves como a pirámide subiendo colete. Exhala, recoge rodilla al pecho, redondea, empuja contra el suelo. Eso es. Inhala, sube un poquito culete, pierna atrás. Exhala, empuja contra el suelo, busca tabla, sube rodilla. Dos, una más. Inhala. Arriba. Exhala. Exhala. Tres. Apoya rodilla en el suelo y la rodilla derecha vuelve al centro junto con la izquierda. Cambiamos de lado. Inhala, la pierna izquierda va arriba, abre pecho al frente, arquea. Exhala, rodilla al pecho, redondea, empuja contra el suelo. Eso es. Inhala, abre pecho, arquea. Exhala, redondito, empuja, mete ombligo. Muy buen trabajo. Una más. Inhala. Arquea, estira. Exhala. Arquea, redondito. Mantén tu espalda redondita y al inhalar, estira la pierna izquierda y apóyala atrás. Al exhalar, la rodilla derecha sube al pecho y busca tabla. Muy bien. Inhala, sube culete, estira pierna atrás. Exhala, redondea tu espalda, recoge ombliguito, recoge rodilla, tabla. Inhala, inhala, estira atrás. Exhala, mete bien ombligo, empuja contra el suelo. Tú puedes. Dos. Vamos. Inhala, estira, relaja cabeza. Exhala, busca tabla, recoge barbilla, recoge pierna. Tres. Dos más. Inhala. Exhala, mete bien ombligo, empuja contra el suelo. Cuatro. Y una última. Inhala. Exhala, recoge, 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 recoge. Cinco. Apoya rodilla en el suelo, rodilla en el suelo, culete a talones y directamente nos sentamos sobre nuestros talones. Vamos a hacer unos circulitos con nuestras muñecas, que es normal que los sintamos ahí un poquito cargadas. Hacemos hacia un lado y hacia otro. Soltando toda la tensión. Muy buen trabajo. Desde aquí, mano izquierda al suelo, culete por el lado izquierdo y al exhalar, piernas por el lado derecho delante. Avanzamos para que cuando nos vayamos a tumbar entremos dentro de la colchoneta. Alineamos tobillos, rodillas y cadera. Manos delante, palmas se miran, inhala, crece. Exhala, vértebra, vértebra, vértebra desde sacro. Voy controlando mi ombliguito dentro y frenando la bajada al suelo. Alarga bien coronilla, acerca un poquito los talones al culete y alinea tobillos, rodillas y cadera. Intenta buscar desde aquí pelvis neutra, dejando un pequeño espacio entre la lumbar y el suelo, alineando crestas ilíacas y pubis. Manos al lado del cuerpo, alarga coronilla. Vamos a hacer una combinación de dos ejercicios. Inhala aquí. Al exhalar, pierna derecha al pecho. Inhala, estira lejos. Inhala al suelo. Empezamos, vamos con la izquierda. Pierna izquierda al pecho. Estira lejos. Recoge. Al suelo. Una más con cada lado. Inhala aquí. Exhala al pecho. Inhala lejos. Exhala. Recoge. Al suelo. Y una más. Al pecho. Estira. Recoge. Muy bien. Al suelo. Lo vamos a combinar con puente de glúteos. Vamos primero derecha al pecho. Estira. Recoge. Al suelo. Sube culete. Y baja. Vamos a por la izquierda. Pecho. Estira. Recoge. Suelo. Sube culete. Y baja derecha. Pecho. Estira. Recoge. Al suelo. Sube culete. Y baja izquierda. Pecho. Estira. Recoge. Última especial. Al suelo. Sube culete. Quédate aquí. Mantén glúteo bien activo. Y vamos a hacer pequeñitos rebotes hacia arriba y hacia abajo con el culete. Alarga coronilla. Y vamos pequeñito. Uno. Dos. Tres. Apretando bien culete. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Inhala aquí arriba. Y al exhalar siente toda tu columna como vértebra. Vértebra vas bajando poquito a poquito para apoyar toda la espalda en el suelo. Muy buen trabajo. Volvemos a buscar esa posición de pelvis neutra. Seguimos con combinación de ejercicios. Inhala. Y al exhalar pierna derecha a caja. Desde aquí vamos a combinar el movimiento de la pierna con puente a una pierna. Inhalando flexiona rodilla. Exhalando estira rodilla. Inhala. Vuelve a 90. Exhala. Sube culete. Inhala. Baja culete. Exhala. Estira. Inhala. Dobla. Exhala. Sube. Inhala. Baja. Exhala. Inhala. Dobla. Exhala. Tres. Eso es. Vamos a ese trabajo de coordinación. Baja. Estira. Dobla. Bien arriba. Cuatro. Muy buen trabajo. Inhala. Estira. Dobla. Cinco. Una más. Inhala. Estira. Dobla. Seis. Eso es. Inhala. Y al exhalar este tobillo derecho va encima de la rodilla izquierda. Desde aquí vamos a clavar la lumbar en el suelo. Pubis hacia arriba. Manos al lado del cuerpo. Manteniendo la lumbar bien apoyada. Inhala. Y al exhalar, pierna izquierda es la que sube a caja. Muy bien. Mantenemos el abdomen bien activo. Inhala de nuevo. Exhalando. Estira la pierna delante. Cuanto más alta, más fácil. Cuanto más baja, más complicado el ejercicio. Pero siempre la lumbar apoyada en el suelo. Y vuelve. Una. Exhala. Y vuelve. Dos. Mete barbilla. Exhala. Y vuelve. Tres. Eso es. Exhala. Y vuelve. Cuatro. Una más. Exhala. Y vuelve. Cinco. Apoya el pie izquierdo en el suelo. Pie derecho en el suelo. Cambiamos de lado. Buscamos pelvis neutra. Larga coronilla. Inhala. Exhala. Pierna encaja. Inhala. Se queda la pierna doblada. Exhala. Estira. Inhala. Dobla. Y al exhalar, sube culete. Vigila la alineación de la rodilla de apoyo. Inhala. Estira. Inhala. Exhala. Y sube. Dos. Abajo. Estira. Dobla. Larga coronilla. Tres. Eso es. Abajo. Estira. Dobla. Activa culete. Cuatro. Vamos. Podemos. Inhala. Exhala. Inhala. Cinco. Un poquito más. Inhala. Estira. Inhala. Arriba. Seis. Eso es. Abajo. Muy bien. Estira. Con control. Esa coordinación. Inhala. Siete. Culo bien duro. Inhala. Exhala. Inhala. Larga coronilla. Ocho. Dos más. Inhala. Inhala. Estira. Inhala. Nueve. Y una más. Abajo. Estira. Dobla. Arriba. Diez. Muy buen trabajo. Abajo. Y este pie izquierdo. Encima de la rodilla contraria. Desde aquí. Clava la lumbar en el suelo. Inhala. Crece. Exhala. Sube la pierna derecha. Caja. Inhala. Aquí alarga coronilla. Y al exhalar estira pierna. Cuanto más va cerca al suelo, más difícil. Inhala. Recoge. Exhala. Estira. Inhala. Dos. Exhala. Mete ombligo. Inhala. Tres. Eso es. Exhala. Inhala. Cuatro. Muy bien. Exhala. Inhala. Cinco. Una más. Exhala. Inhala. Seis. Apoya el pie en el suelo. Y pierna izquierda al suelo. Clava la lumbar. Inhala. Y al exhalar dos piernas al pecho y cogemos detrás de las corvas. Inhala y crece. Y al exhalar subimos cervical, dorsal y nos ayudamos de las piernas para subir completamente arriba. Cruza. Tibias delante. Inhala. Crece. Exhala. Manos delante. Y cuatro apoyos. Muy buen trabajo. Eso es. Desde aquí vamos a buscar codo al suelo, codo al suelo. Estiramos una pierna, estiramos otra pierna y bajamos a tumbarnos completamente boca abajo. Los codos están apoyados en el suelo. Antebrazos dirigidos hacia abajo. Palmas de las manos dirigidos hacia abajo. Lo más importante aquí. El pubis empuja contra el suelo, activando un poquito nuestro glúteo, protegiendo nuestra lumbar. Inhalando, empuja con los codos, abre un poquito pecho. Exhala. Suelta. Eso es. Inhala. Empuja. Abre un poquito pecho. Alarga coronilla. Exhala. Relaja. Una más. Inhala. Empuja. Abre un poquito. Exhala. Relaja. Desde aquí, abrimos un poquito codos y buscamos con la frente el suelo. Los hombros lejos de orejas y las manos están en posición de alto policía. Codos a la altura de los hombros, manos a la altura de los codos. Las piernas abiertas al ancho de cadera, piernas largas. Empuja con el pubis contra el suelo, protegiendo tu lumbar, activando bien tu faja abdominal. Desde aquí, inhala. Y al exhalar, sube todos los brazos en pa'c arriba. Exhala. Inhala. Baja solo brazos, movimiento desde escápula. Exhala. Dos. Inhala. Siente el movimiento de tu espalda. Arriba. Tres. Inhala. Alarga coronilla. Cuatro. Inhala. Exhala. Cinco. Eso es. Abajo. Mete ombligo. Seis. Seguimos. La cabeza completamente apoyada. Siete. Siente el movimiento desde tus paletillas. Todo lo que puedas. Ocho. Inhala. Exhala. Nueve. Una más. Inhala. Exhala. Diez. Quédate arriba. Mantén aquí. Alarga bien tu cuello. Mantén ese empuje del pubis contra el suelo. Inhala. Y al exhalar, sube la cabeza y el pecho. Inhala. Baja las manos siempre arriba. Exhala. Dos. Eso es. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Mete ombligo. Cuatro. Eso es. Inhala. Exhala. Cinco. Vamos. Un poquito más. Inhala. Seis. Seguimos. Inhala. Siete. Vamos. Un poquito más. Inhala. Ocho. Dos últimas. Inhala. Nueve. Una más. Inhala. Diez. Abajo. Y colocamos una mano sobre la otra y la frente sobre las manos para tener espacio para nuestra nariz. Hombros lejos de orejas. Y seguimos con ese empuje del pubis contra el suelo. Alarga tu coronilla. Y sin dejar de empujar contra el suelo, inhala. Y al exhalar, sube las dos piernas. Una. Inhala. Hombros lejos de orejas. Dos. Inhala. Tres. Eso es. Tres. Abajo. Cuatro. Muy buen trabajo. Cinco. Seguimos. Un poquito más. Seis. Vamos, que casi lo tenemos. Siete. Tres últimas. Pubis contra el suelo. Ocho. Ese culo duro. Abajo. Nueve. Abajo. Una más. Diez. Abajo. La frente. Vuelve al suelo. Y las manos al lado del pecho. Los codos dirigidos hacia arriba. Con mucho cariño, inhala aquí. Y al exhalar, empuja contra las manos. Apoya tus rodillas. Redundea tu espalda todo lo que puedas. Despacito. Culete a talones. Frente al suelo. Y estira un segundito en esta posición. Muy buen trabajo. Inhala aquí. Y al exhalar, anda con tus manitas hacia la derecha para abrir más tu costado izquierdo. La frente vuelve a descansar al suelo. Y respira profundamente. Muy buen trabajo. Inhala. Y al exhalar, vuelve al centro. Eso es. Cambiamos de lado. Inhala. Exhalando, anda con tus manos hacia el lado izquierdo. Abriendo bien el costado derecho frente al suelo. Inhala. Exhala. Permanece en la postura. Alargando, dejando caer una más. Inhala. Y al exhalar, vuelve al centro. Despacito. Inhala. Inhala. Y exhalando, vértebra a vértebra a vértebra. Lento sentamos sobre nuestros talones. Desde aquí, mano derecha al suelo. Culete al lado derecho. Y por el lado izquierdo adelantamos las piernas. Adelantamos culete para que nos dé espacio. Y colocamos alineados tobillos, rodillas y cadera. Apoyamos las manos detrás, los deditos de las manos hacia detrás. Abrimos bien los deditos de las manos, bien abiertos. Abre bien tu pecho. Inhala. Exhala. Y relaja un poquito. Eso es. Dos más. Inhala. Abre bien tu pecho. Exhala. Relaja un poquito. Una más. Inhala. Abre bien tu pecho. Y al exhalar, empuja manteniendo el pecho abierto. Sube culete y acércalo a los talones. Y vas a ver ahí cómo se abre mucho más tu pecho y tus brazos. Relaja cabeza como que caiga un poquito hacia adelante, hacia el pecho, hacia el ombligo. Eso es. No muevas demasiado el cuello aquí, simplemente mirando el ombliguito. Siente el estiramiento de tus brazos. Eso es. Muy buen trabajo. Respira. Inhala. Y al exhalar, vuelve a confiar en tus pies, empuja con ellos el suelo y vuelve el culete a atrás. Cruza tus piernas delante, vuelve brazos delante, ente cruza deditos de las manos. Empuja con las palmas contra el suelo, solo una vez. Inhala. Crece todo lo que puedas. Y exhalando, abre, grande, grande, grande. Inhala. Sube hombritos arriba. Y al exhalar, relaja. Muy buen trabajo equipo. Espero que os haya gustado y que os haya servido esta clase. Nos vemos en la siguiente. Un beso enorme. Gracias. Gracias.